¡Alegrí que eres tú! ¡Alegrí que eres tú! ¡Alegrí que eres tú! ¡Alegrí! ¡Alegrí que eres tú! 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 ¡Chiquito! ¡Alegrí que eres tú! ¡Alegrí que eres tú! ¡Ernestina! ¡Alegrí que eres tú! 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 Para que entiendan... ¡Ah! ¡Ah! Sí, prueban su avance personal y se dan cuenta qué errores tienen todavía. Pero no lo lograrían si su único objetivo fuera el peñalse en ganarle a toda cosa a los demás. Eso es muy rebujo. Lo importante es hacer el mejor esfuerzo. Y el premio más alegre es la satisfacción que brinda ese esfuerzo realizado. ¿Sí? ¿Eh? ¿Entendieron? Sí. Ánimo, pues. Oiga, Mercedes. Se va a poner bien emocionante la competencia, ¿no? A mí me da lo mismo. Yo vengo al centro para estar con Antonio. Oiga, ¿y si le ponemos más emoción al asuntacho? ¿Y si ya hicieron esa tonta apuesta? Pues mire, justo de eso quiero hablarle. Yo siempre he querido tener una camioneta como la suya. ¿Ah? ¿Eh? ¿Y? Usted está muy segura de que este van va a ganar, ¿no? Pues ahí está. Apuésteme su camionetón. Estás loca. Mire, Mercedes. Yo le apuesto a hacerle de chacha un año en su casa sin cobrarle un solo centavo. ¿Se anima? Quítatelo. Qué necio de veras. ¿Por qué no se quita el patrón? Oye, si nada más quiero verlo. Hay otros de reserva. Te los voy a cambiar. Ya les agarré, cariño, a esto. Ya, que no les estoy pidiendo permiso. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Está lastimado? No se quiere quitar el patín porque se le van a echar más del pie y después ya no le cabe el otro. ¿A qué le dijiste? Ahora me van a dejar fuera de la competencia. ¿Verdad que tú competirías con todo y el pie chupumada? Chávez, 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 Chávez. ¿Qué pasó, Angélica? ¿Cómo ve la alcachofa? Estoy preocupada por él. Ay, pobrecito. Tiene el tobillo bien hinchadísimo y le duele un chorro. ¿Pero va a seguir compitiendo o qué? Pues claro, sí es bien valiente. Es más, es como un héroe de película. Te encanta, ¿verdad, traviesilla? Ay, es guapérrimo. ¿Tampoco no? Es guapérrimo. Siento como si se me arrugara el estómago cada vez que lo veo. Chávez, me da tanta tenura saber que ha llegado tu primer amor. Ojalá que yo... ¿Estás triste? ¿Por Bruno? Sí, pero lo nuestro no tiene remedio. ¿Por qué si ya no te vas a casar con Rogelio? ¿Ves las cosas de una manera tan simple que dan ganas de él? Tienes razón, Chávez. Cuando se acabe la competencia voy a arreglar las cosas con Bruno. ¿Qué vas a hacer? Después te cuento. Ahorita vamos a ver cómo va la alcachofa. Ok, ven, 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 vamos. ¿Foto? Por Chófis. A ver si dice. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, perdóname, hijito precioso, pero es un año completo de sirvienta gratis. Ay, abrazo. ¡Vamos! 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 ¡No se puede! Marbelio, ¿de veras se le hace que hay que dejar de competir al alcachofa? ¡Se va a lastimar peor! Sí, puede ser. Pero para él sería más doloroso que lo sacáramos. Esas ganas de luchar que tiene mi alegría lo van a hacer crecer mucho como persona. ¿Y Mercedes? Se me perdió de vista hace rato. ¡Aquí ven sus pulseras! ¡Vamos! ¡Aquí ven sus pulseras! ¡Aquí ven sus pulseras! ¡Ahora sí! ¡Va la competencia! ¡Sí, don Darby! ¡Listo! ¡Don Arbelio! ¡Don Arbelio! ¡Puedo quedarme a ver a mi hija! Le mentí a don Darbelio Le dije que no la he encontrado Ya le he dado suficientes muestras de lealtad, ¿no? Cancele el testamento que Darbelio firmó Y redacte uno nuevo en el que me nombra Heredera universal de su fortuna No, es que... Lo necesito hoy mismo ¡Ahora sí, don Darby! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ya sigue Ricardo, atlanta en Alcantoppa! Y este verdadero daño, como siempre Pero fíjense, señoras y señores La gran sorpresa ¡Ernestina con un gran entorno de la competencia! ¡Ladiel se divierte como nunca! ¡Y el sueletón debería comer un poco menos! ¡Aquí no ha llegado la última vuelta! ¡Tú puedes, Alcachofa, y te echan y ganas! ¡Eso es! ¡Rincado! ¡No me te echan y ganas con Sauro Oeste! Don Garbelio, Don Garbelia, Alcachofa ya no aguanta, por favor, deme chance de sacarlo. ¡No, no, no! ¡Déjalo seguir! Esta preparación deja el rostro sin sonrisa y el espíritu sin aliento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El Alcachofa está haciendo un balbaro contra Marcos para salir adelante de la competencia! ¿Será que el que va a vencer a Ricardo? ¡Esto no es alto para patiáticos! ¡Síganme, éste de ganas, que es lo único importante! ¡Sacate! ¡Saca, chupita! ¡Ya vas a llegar! ¡Te faltó un chile! ¡Para! ¡Toma! ¡Para que agarre fuerza! ¡Mómeros! ¡Tú puedes, hijo! ¡Ah! ¡Agarra fuerza! ¡Charlie, ganas! ¡Claro! ¡Échale ganas! ¡Charlie! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Ya va a más amar! Y te cuento que Angélica ya regresó al centro. Pero no entiendes ni aunque te haya bajado de mi coche de esa manera tan humillante, ¿verdad? Pues es que no soy nada rencorosa. ¡Vete! ¡No puedo atenderte! ¡Ay! ¿Pues qué tanto tienes que hacer, eh? Limpiar el camino para retomar mi compromiso con Angélica. ¡Ay! Segurito una mala onda contra don Darbelio, ¿no? ¡Ay! Y lo mejor es que ni siquiera tengo que dar la cara. Hay otro que se encarga del trabajo sucio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a final! Se está acercando el momento a la decisión. ¡Ricardo está en el primer lugar y... ¡Ya tengo cambio-nata! ¡Ya tengo cambio-nata! ¡Ya tengo cambio-nata! ¡Ya tengo cambio-nata! ¡Vamos! ¡Mórralo, eh! ¡Venga, chules! ¡Terminó la competencia! ¡Ah, me duele! ¡Me duele, no! ¡Ah, me duele! ¡Ah, me duele! ¡La negligen! ¡No, no, la negligen! ¡Con ustedes los resultados de la competencia! ¡No, no, la negligen! ¡No, no, la negligen! ¡Ah, me duele! ¡Ah, me duele! Si yo hiciera sufrir a los alegríjes a estos cajones para premiarlos, no quedaría claro el mensaje. ¡Ah! 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 ¡ Chofis, 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 Chofis. ¿Cómo se sienten después de haber dado lo mejor de sí mismos? Después de haber hecho su mejor esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Urgente! ¡Qué mal de alguien! ¡Que venga a sacar una maldosa que se metió en mi habitación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale la mala suerte! ¡Ay! Lo del esfuerzómetro me pareció una idea sensacional. ¿Ah, sí? ¿De veras? Bueno, mi espíritu alegre me da de repente unas ideas así medio locas. Pero increíbles. Creo que a los niños les quedó clarísimo lo que significa competir sanamente. Sí, ojalá, ojalá. Van a pasar el resto de su vida enfrentándose a competidores rebujos. Pero si aprenden a hacer su mejor esfuerzo, los otros les van a ser los mandados. Me dio gusto ver a Ernestina con su mamá. Por cierto, no es mi costumbre intervenir en los asuntos de los demás. Pero hace poco tuve una plática con Tere. ¿Y? Pues se encuentra en una situación económica muy difícil. Y por más que he buscado la manera de ayudarla, no he podido. Nada mejor que echarle la mano a los que están en dificultades. Le agradezco mucho que me lo haya dicho. ¿A qué ni sabes? Un pajarín me dijo que cierto abogado guapísimo va a volver a pedirte que te cases con él. Pues fíjate que aunque se lo pidiera el mismísimo Arcángel San Miguel, Angélica no se va a casar con nadie. Mamá, yo puedo arreglar mis asuntos hoy. ¿A qué ni sabes? No me interesan nada tus chismes. ¡Qué onda, reinita! ¿Te laten unos taquitos para cenar? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Adiósito! Vámonos. Adiós. Lo mejor de la competencia fue que usted viniera, Tere. Ernestina puede hacer grandes cosas. Y yo ni cuenta me había dado. Pero es que... Si usted supiera cómo estoy, don Darbelio. En la calle. En la calle, se lo juro. ¿Por qué no deja que la niña se vaya a festejar con los demás? ¿Quiere que platiquemos, Tere? ¿Te dije que te sacaran los balines de las bolsas antes de cargarte? Ay, ¿a poco estoy tan pesado? Digamos que has de tener un corazón muy grande. Ay, ten mucho amor. Pues igual debería de pagarme la apuesta porque usted hizo trampa. Para nada. Claro que sí. Cambió el papelito. A mí no me va a cuentear. Le iba Esteban y luego le apostó a la Chofis. Qué casualidad, ¿no? Bueno, ya da lo mismo. Las dos perdimos y punto. Eso es lo del esfuerzómetro. Fue una trampa babosa. Mira, mejor cállate, ¿sí? Porque aquí el único tramposo eres tú. No es cierto. Ay, no digo. Tú le rompiste el patín a la alcachofa. No te hagas. Yo te vi. Oye, Ricardo. Pero yo no hice eso. Eso fue... Siempre creí que no tenía cabeza para el estudio. Apenas terminé la secundaria. Ahora no tengo modo de ganarme la vida. Bueno, algo ha de saber hacer, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué le sale bien, Tede? Pues nada. Soy ama de casa. Bueno, eso sí. Le juro que sé sacarle jugo al escaso dinerito que me llega. Ya ve, ya ve. Ahí está. ¿No le gustaría administrarle el ciclo? ¿De veras? ¿Y qué tal si le doy un adelanto para que pague sus deudas? Gracias, gracias. No, 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 no. Gracias. Usted vale mucho, Tere. Nunca pierda su dignidad. Y que conste que no te acosé con mi papá de lo que le hiciste a la alcachofa, ¿eh? Porque primero se lo voy a contar a don Darbelio. Uy, sí, mira cómo tiembla. Mínimo te debería ir a prohibir la entrada al centro. Oye. ¡Eres un rebuja de la pierna! Bueno, ya cálmela. Sí, mejor le llegamos porque don Darbelio nos ha de estar esperando. ¡Es la mansión! ¡Es la mansión! ¡Es la mansión! ¡Es la mansión!